A veces alguien pone algo delante de los ojos de mucha gente y la gente no comprende lo que ve. En primer lugar, el MTE Cartoneros hace muchos años que opera en mi contra y nunca pudo explicar por qué. En segundo lugar, Gabriel Ocampo hace lo mismo y tampoco nunca pudo explicar por qué. En tercer lugar, Darío Nicolás Morales, junto a Mano de Obra, militante de Lamartín Fierro, lo ha hecho también y tampoco ha podido explicar por qué. Así sucesivamente podemos sumar a un montón de personajes y actores políticos que, en sus acciones en mi contra, traicionaban además a compañeros puntuales, dirigenciales, algunos ya fallecidos, como podría ser el caso de Chicha Mariani o como podría ser el caso del Nono Frondizi, ambos fallecidos ya, o como podrían ser varios casos más. Ahora, estas traiciones históricas que cometen las personas que operaron en mi contra contra personas que ya no están con vida y que lo hicieron antes, durante y luego, tampoco pueden ser explicadas en un segundo. Lo que sí puede ser explicado muy rápidamente es que cada vez que veo un sector operando en mi contra, en seguida, terminan siendo y estando en trato con policías puntuales. O, cuando no es así, con autos caros blancos, con vidrios polarizados y siempre aparece una mano de obra militante puntual y la risuña risa de unos chorros seriales que están coaliados dentro de un socialismo que pactó con todas las derechas, dentro de un anarquismo que pactó con todos los asesinos de anarquistas, y todavía hoy, en la consolidación de estos bloques de incoherentes, tenemos otros incoherentes más al respecto. La censura en mi contra garantiza la difamación por la espalda en mi contra y el asesinato premeditado en mi contra. Hay muchas formas de asesinar a alguien, asesinarlo de su vida política y de otras cuestiones. Todos sabían, si no, no podían haber traficado audios, que para mí era totalmente urgente tener acceso a tecnología y tener acceso a la comunicación. A tal punto lo sabían que han montado con mano de obra gremial y tratando con vecinos, todo un esquema de corrupción y complot en mi contra. Ahora, toda esa mano de obra, curiosamente, debido a una razón matemática, científica, no puede jamás conducirse como se conduce sin haber negociado con jueces del macrismo y con el macrismo, al mismo tiempo que con sectores represivos que fueron coaleados multipartidarios de centro-derechas y derechas. Y como la mano de obra a todas estas cuestiones, la censura y la difamación, se la prestan también sectores de izquierda, todo ese bloque no puede todavía, a la fecha, no puede, no pudo y no ha demostrado en ningún momento que le parezca absolutamente nada urgente. Lo que sí han demostrado muchas veces ya, que les parece urgente, es que cada vez que tengo evidencia por ser publicada, ver cómo coordinar todas esas fuerzas para robarme y tergiversar la evidencia, o para bloquearme jurídicamente. O sea que es el... es increíble, es el arco con más arqueros de la historia de la humanidad. Y el resultante de no hacer goles es que gana la derecha. En un país, en otro país, en otro país y en otro país. Es raro que no sea suficiente demostración ya de que algo más ocurre debajo de lo que ellos quieren contar que ocurre. Es raro, pero además de ser raro, también es raro que cierta gente no sepa sumar. Hay quienes nos cuentan el cuentito versátil de que cada vez hay más niños vacunados, de que cada vez hay un arco ascendente y descendente que entonces no va a haber superpoblación, porque cada vez hay más educación sexual y cada vez hay menos gente que quiere tener hijos. Pero esas razones, si es que lo fuesen, son razones variables. Y en todo caso, su variabilidad la imponen los medios y las intenciones. O sea que si te están diciendo que su intención es bajar la tasa de natalidad, es porque el peligro de superpoblación al respecto de los recursos naturales es real. Y en todo caso, si fuese falso, aún así, la mayoría de los bienes quedan en manos de grupos privilegiados minoritarios. Si el equivocado fuese yo, no existiría gente durmiendo en la calle, no existiría gente desempleada, pero por sobre todas las cosas, en los tiempos modernos, lo que te garantiza no ser una persona pobre, es el acceso a la tecnología y a los medios de comunicación. Por consiguiente, no existiría gente censurada. Esto que hiere el narcisismo de algunos personajes a los cuales les gusta citar a escritoras y escritores europeos, como si fuesen gente iluminada que propaga ideas maravillosas, viene a discutir de vuelta hasta qué punto los escoceses se han vuelto ingleses. Perdón por el palazo, pero está muy bien dado el palazo que acabo de dar. Y disculpen a los caídos, pero van a seguir tropezando, porque la realidad no se lee en un relato cientificista de una europea anglófila, sino que se palpa en la vivencia cotidiana de una mayoría que generalmente es tergiversada por el INDEC. Uy, eso sí que tuvo vuelo.